Rehabilitan cantera en la Iglesia de Jesús María. El Templo de la Sagrada Familia en Jesús María está en proceso de rehabilitación desde hace algunas semanas, donde se está trabajando en la limpieza de su cantera en la parte exterior, así como en la colocación de azulejo para el recubrimiento de la cúpula central del templo. Autoridades eclesiásticas confirmaron que las reparaciones del inmueble tienen el visto bueno de la diócesis de San Juan de los Lagos. La obra se estima dura algunos días más y es parte del proyecto que se está iniciando en el estado para mejorar la imagen de algunos municipios y donde el gobierno municipal pudo incluir a la parroquia de la Sagrada Familia en Jesús María. Con los trabajos que se realizan, no solo se mejora la imagen del templo, sino que se está garantizando el mantenimiento de esta obra arquitectónica del municipio. Se calcula que la inversión, según informó personal de la iglesia, ronde los 500 mil pesos.